¡Sí! ¿Qué pasa con Gohan en esta nueva película? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Era una especie de homenaje a este personaje de Naruto que se viste completamente igual y que parece completamente el mismo? Parece ser que esto es solo un mito legendario y que nada de esto vamos a ver en esa película. Sí, porque irónicamente, aunque parece medio tontuelo en las imágenes Gohan, en las que estamos viendo aquí de fondo, que son el arte conceptual para la película, pusieron también una frase junto a ellas que dice Después de que Beals atacó, la ropa de Gohan ha cambiado un poco. Se aleja de este estúpido look que tenía el gran Salaman y dice que este traje deportivo de Gohan es una sorpresa y que no puede encontrar sus ropas de batalla, así que por eso entra a pelear vestido así. Me parece muy curioso lo que están diciendo, no encuentras su ropa de batalla, o sea, Dragon Ball Z se basa en que siempre están vestidos de la misma manera y nunca importa, siempre hay una ropa y cualquiera te puede preparar un traje, por eso esto me parece una cosa un poco irónica. Pero bueno, veremos entonces a Gohan vestido así. ¿Toda la película quizás? Llamativo, llamativo. Lo que me llama mucho más la atención es su cabello, que evoca un poco al look que tuvo en la etapa Namekiana, Namekusei, cuando batallaban, obviamente, contra Furisa. Es muy curioso esto, pero bueno, resta esperar y veremos qué pasa con Dragon Ball Z. O sea, la resurrección de F, gente. Juanito Sei por acá, síganme en mis redes sociales, síganme en todos lados, me dan like y nos estamos viendo en otro video, si es que acaso se suscriben, gente. Sus comentarios aquí sobre la apariencia de Gohan, los espero en la caja por debajo de este videito. Nos vemos en la próxima. ¡Paz!